Ella es una estudiosa del conocimiento, ella también tuvo algunas experiencias visuales de tal manera que, pues, la dejamos a ella para que nos comente y nos diga exactamente lo que tiene que decirnos. Me estoy refiriendo a nuestra hermana Gladys Palomino, para quien pido un cariñoso y fraterno aplauso. Gracias, hermanito. Primeramente, dando gracias infinitas a nuestro divino Padre Eterno, también a la hermandad del Cordero de Dios, en la cual pertenezco, a nuestro hermano depositario, nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, y a ustedes, hermano, por supuesto, bienvenidos a la hermandad del Cordero de Dios, buscando la verdad universal de nuestro divino Creador. Bien, vamos a tomar, a tocar el tema, Dios y sus hijos en el infinito cosmos, los ovnis y los extraterrestres. A ver. A ver. Son temas muy interesantes, hermanos, porque no estamos solos en el universo, no somos los únicos, ya que existen muchos habitados como arenas de un desierto, nos decía en las Sagradas Escrituras. A ver las imágenes, hermanito. Les felicito por estar acá presentes, para que vengan a ver muchas cosas muy interesantes acerca de los ovnis, de los extraterrestres, que vienen a ser nuestros hermanos mayores, ya que no estamos solos en el universo, tampoco somos los únicos. Bien, ya está, ¿no? Dios y sus hijos en el infinito cosmos, los ovnis y los extraterrestres. Empezamos por Dios. ¿Quién es Dios y por qué no lo vemos a Dios? Dios es la energía viviente, es la energía universal. Dios es el todo sobre el todo y está en cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo vemos a Dios? No lo vemos por pedido. Nosotros hemos pedido a Dios no verlo, pero eso no indica que no vamos a aceptarlo o rechazar. Dios se manifiesta de muchas formas en nuestra humanidad. Se manifiesta con sus doctrinas vivientes. A ver, hermanito, por favor, con las imágenes. La primera doctrina se manifiesta con la doctrina mosaica, con Moisés, dejándonos los diez mandamientos. Luego viene con la doctrina cristiana, con Jesús, dejando pues mensajes universales celestiales para nuestro planeta Tierra. Y la tercera, la tercera y última doctrina, la divina revelación alfa y omega. La imagen que ven en estos momentos se trata del divino Luis Antonio Soto Romero, que viene a ser el autor de la divina obra, de los divinos rollos del Cordero de Dios, que se constituye en la tercera y última doctrina que envía nuestro Creador a nuestro mundo terrestre. Este divino ser es un ser galáctico, es un ser extraterrestre, que escribía cada divino rollo en doce minutos con sus dibujos galácticos a todo color. Este divino ser alfa y omega estuvo viviendo en el hogar de nuestro hermano depositario, nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, depositario por orden divina. Vivió en Lince, Lima, Perú, por el lapso de tres años físicamente. Este hermanito daba su gran mensaje para la humanidad. Nuestro hermano Antonio Córdoba tuvo muchas experiencias con este divino ser, ya que este divino ser levitaba, se hacía viejito, dominaba la ley de la ubicuidad. Esto quiere decir que él podía estar en muchos lugares a la misma vez. La siguiente hermanito. Acá vemos la visión representada del apóstol Juan en la isla de Patmos. Viendo él estaba muy triste y viendo los ángeles le dijeron que no se preocupara porque era un grandioso mensaje que iba a venir para la humanidad. Los rollos y el cordero de Dios está anunciado en las Sagradas Escrituras en el capítulo 5 del Apocalipsis. Los rollos y el cordero de Dios. Que la verdad iba a venir por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Cristo, hermanos, es el más grande ser extraterrestre. La siguiente hermanito. Acá hablamos Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Acá nos habla acerca de los divinos rollos del cordero de Dios, hermano. Los divinos planos telepáticos. También hay trescientos divinos rollos que nos hablan sobre el origen, la misión y construcción de las divinas naves plateadas o platillos voladores. Ya que no estamos solos en el universo y no somos los únicos, hermanos. La doctrina del cordero de Dios nos explica el origen, la causa y destino de todas las cosas que queremos saber y comprender. Ustedes se han preguntado, ¿quién es Dios? ¿O por qué no vemos a Dios? ¿Qué es la muerte? ¿Depués de la muerte, a dónde iremos? ¿Qué pasará con nosotros dejando el cuerpo físico? ¿Habrá otras vidas? ¿Habrá otros mundos habitados? ¿Qué es la reencarnación? ¿O la resurrección? ¿O el llamado milenio de paz? ¿Un mundo anunciado en las sagradas escrituras? Bien, hermano, la siguiente. Acá nuevamente está el cordero de Dios, anunciado pues una vez más en las sagradas escrituras. Son los divinos rollos del cordero de Dios. ¿Por qué digo que Dios es extraterrestre? Perdón, Cristo es un ser extraterrestre porque Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Voy arriba a prepararles un lugar y luego regreso por ustedes. Estén despiertos con vuestras lámparas encendidas porque el Hijo del Hombre regresaría a nuestro mundo brillante como un sol de infinita sabiduría. Nosotros, hermanos, deberíamos estar despiertos porque en cualquier momento el Hijo de Dios llegaría a la humanidad para ser estudiados por cada uno de nosotros. Ya que la divina revelación alfa y omega no es religión porque no viene a confundir a la humanidad. Bien, hermanito, sí. Acá vemos después de 100 años la teoría de Einstein sobre las ondas gravitacionales fue comprobada. Como ustedes saben, Einstein fue un gran genio porque en este planeta Tierra vienen también seres de más avanzadas jerarquías para que nos den muchos mensajes en la humanidad. A veces de ellos, a veces muchos de ellos no son comprendidos. Y ahora con el tiempo, el mismo tiempo nos da la razón, pues, hermanito. La siguiente. Los platillos voladores y los hermanos mayores. A ver, hermanos, ¿quiénes son los seres extraterrestres? Los seres extraterrestres son nuestros hermanos mayores. Ellos también fueron imperfectos como nosotros. Tuvieron que pasar infinitos, infinitas vidas en infinitos mundos de pruebas como el nuestro para poder ser lo que son ahora, los ángeles del Señor, los ministros de Dios. Ellos son seres con más reencarnaciones. Ellos son seres más avanzados, más perfectos, más evolucionados. Ellos son los maestros espirituales. Porque ellos vienen a hacernos avanzar, hermanos. Bien, hermanitos, estos divinos seres también estaban anunciados en las sagradas escrituras. Ellos están como bolas de fuego, carros de fuego, columnas de humo y las estrellas caerán del cielo. Ellos fueron los que guiaron al profeta Daniel cuando fue echado a la fosa de los leones. Entonces, vinieron los ángeles y los salvaron. Ellos, hermanos, también fueron los que dieron fin a las ciudades corruptas de Sodoma y Gomorra. Ciudades, pues, que fueron calcinadas por estas divinas naves plateadas o platillos voladores. Eran ciudades corruptas que no hicieron los mandamientos de nuestro divino Creador. Y todo lo que no está escrito, de raíz será arrancado. Y ahí la parábola que dice, todo árbol que no es del agrado de Dios, de raíz será arrancado. Hermanos, este conocimiento es tan infinito que el nombre de Perú está escrito en las sagradas escrituras. Está en Esdras, capítulo 2, versículos 55. A los hijos de Perú, da. Esto quería decir, hermanos, que al final de los tiempos de la prueba de la vida, iba a venir un grandioso mensaje para nuestro planeta Tierra, para ser estudiados y analizados por cada uno de nosotros. Acá vemos, hermanito, una hermosa nave plateada, ya que no estamos solos en Universo. Luego de años de investigación fue liberado por las autoridades aeronáuticas un impactante documento relacionado con el tema OVNI. Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el Servicio Aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Durante años se analizó... Acá vemos, hermanos, pues una divina nave inmensa. Porque así como hay naves pequeñas, hay naves muy inmensas y tan grandes que hay naves que cubren el macrocosmos. A ver, hermanito, la siguiente. Acá vemos otra divina nave que se dan, pues, ya en muchas partes del mundo se han visto, ¿no? Porque no estamos solos en el universo y muchas vidas habitadas hay. Acá vemos otra divina nave en forma de nube. Aparentemente puede parecer que fuera una nube normal, ¿no? Pero no, hermanitos. Esta es una divina nave muy inmensa que fue tomada en alguna parte del mundo. Acá vemos una pintura, un lienzo antiguo que se puede ver ahí dentro de la pintura que fue una imagen de una nave plateada. Ya desde las antigüedades ya se veían ya estas divinas naves. Acá hay un último contacto, hace poco, del 29 de mayo del 2017. Acá se ve, a ver, una hermosa nave, como ustedes pueden ver. Tienen muchos colores, tienen muchas formas, toman muchas geometrías muchas veces, ¿no? Y, pues, ellos se dan anuncio en la humanidad. La misión de ellos no es destruir al planeta, como muchos piensan. Porque si fuera así, hace rato, pues, que hubiéramos desaparecido. Todo está controlado por Dios. Acá, hermanos, como ustedes pueden ver, es una divina nave muy hermosa. Ya que ellos, la misión de ellos es poder hacernos avanzar. De tiempo en tiempo, ellos envían mensajes a la humanidad. Para poder avanzar, para que nos sirvan en otras vidas. Porque la reencarnación es una ley universal. Y ustedes dirán, ¿cómo se construye una divina nave? Ya por revelación, nuestro divino Padre Eterno nos dice que se construye con las matemáticas celestiales. Se construye con el verbo solar. Y el verbo solar es el don que tienen estos hermanos mayores de construir los más colosales en el más mínimo del tiempo. Ellos construyen sus divinas naves plateadas instantáneamente. Mientras que nosotros, pues, andamos en un auto, ellos, pues, vuelan por los aires en tiempos siderales. A ver, hermanito, acá vemos las pampas de trigo, que ya en muchas partes se han dado a conocer en el mundo entero. Ellos nos dan sus mensajes por medio de estos dibujos que son milimétricamente calculados. Y muchos dicen, no, son hechos por humanos, pero, viéndolo bien, hermanos, son hechos por nuestros hermanos mayores, por los seres divinos, seres angelicales, que vienen a hacernos avanzar. Nos traen grandes mensajes a la humanidad. Son dibujos muy maravillosos, muchas geometrías tienen, hermanos. Y, bueno, pues, tenemos que saber que no estamos solos, pues, en el universo. Acá vemos otro dibujo, que es un volcán que va a hacer erupción, pero como todo está controlado por Dios, Dios manda a sus ángeles, a estas divinas naves, para controlarlo, la erupción, y para que no mueran, pues, miles de personas que iban a desencarnar, ¿no? Son imágenes muy interesantes de estas divinas naves plateadas o platillos voladores, nuestros hermanos mayores, porque ellos tienen más conocimiento que nosotros. Ellos también han vivido muchísimo más, tuvieron reencarnados en planetas como nosotros, imperfectos. Tuvieron sus caídas, que al avanzar de sus reencarnaciones, se fueron perfeccionando. Acá hay otras líneas de las pampas, que nos indica, pues, de la creación de Dios, ¿no? Que no estamos solos. Voy, acá, perdón, acá tenemos infinitas, glorias infinitas a la Divina Trinidad Solar. La imagen que ven es el autor de la Divina Obra, de la Tercera y Última Doctrina, el hermano Luis Antonio Soto Romero. También lo pueden ver acá en la foto. Es el autor de la Divina Obra, de la Doctrina del Cordero de Dios. Este es un mensaje que viene para la humanidad para ser estudiados, hermanos. Así como las divinas naves plateadas se hicieron presentes y calcinaron las ciudades corruptas de Sodoma y Gomorra, de igual manera se harán presentes al final de los tiempos de la prueba de la vida, ya que ellos van a ser una selección. Y acá nuestro hermano ha tomado la forma humana, como el hijo del hombre. Y él está haciendo misión planetaria, en las cuales hay 300 divinos planos que nos hablan de la construcción, misión y construcción de los platillos voladores. Este divino ser, Alfa y Omega, vivió, tuvo muchas experiencias con nuestro hermano depositario, Antonio Córdoba Quesada, conoció y reconoció al divino maestro, porque Cristo, el Hijo de Dios, una vez más está en retorno. Él está haciendo misión planetaria, hermanos. Hay veces muchas personas dicen, no, ¿qué va a ser? Es increíble. Pero es cierto, hermanos. Cristo ya está reencarnado como el Hijo del Hombre. En nosotros está buscar la verdad de Dios. Para eso venimos a los mundos, a despertar la conciencia. Esto quiere decir que debemos saber qué hacemos aquí en este planeta, cuál es nuestra misión y a dónde iremos después que desencarnemos. Bien, hermanitos, voy a dar lectura a unos, perdón, a unos párrafos que se ha sacado de la Divina Revelación Alfa y Omega. Y habiendo expulsado al hombre del Edén, puso querubines al oriente del jardín del Edén y un remolino que disparaba rayos para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3.24 En ese momento había gigantes sobre la tierra. Génesis 6.4 A la vigilia matutina miró Jehová desde la nube y fuego y humo a la hueste egipcia y perturbó. En Éxodo 14.24 Y al entrar Moisés a la tienda, la nube en forma de columna bajaba y se detenía a la entrada de la tienda mientras Jehová le hablaba a Moisés. Éxodo 33.9 Cuando la nube se elevaba de la morada, los hijos de Israel se ponían en marcha pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían en espera del día en que se elevara. Esto está en Éxodo 40.36 Murmullo de muchedumbres en los montes, ruido de mucha gente de reinos, de gentes reunidas, Jehová de los ejércitos, para revista al ejército que va a combatir viene de tierra lejana de los confines de los cielos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su palomar? Isaías 60. La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño. Esto está en Mateo 2.9 Iba camino a Damasco cuando de repente una gran luz que venía del cielo se envolvió con su resplandor. En Hechos 22 En esos días de sufrimiento el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo y caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá. Mateo 24.36 Aconteció en el año 30 en el mes cuarto a los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, Ezequiel 1 Cuanto a la enseñanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendido que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, Ezequiel 1 Así hermanos, en muchas partes de las divinas sagradas escrituras ya se encontraban las divinas naves plateadas o platillos voladores Estos son los ángeles del Señor que vienen pues la misión no es destruir el planeta sino darnos grandes mensajes para la humanidad hermanos porque se viene un mundo nuevo llamado el milenio de paz en ese mundo ya no habrá más dinero como en este sistema de vida injusto y desigual en este ya no habrá un sistema de vida también injusto en este divino planeta va a haber pues justicia, igualdad como nos enseñó el divino maestro estaba anunciado el nuevo mundo porque se acerca un juicio final nosotros tenemos que estar preparados porque se vienen acontecimientos físicos solares para la humanidad terrestre en cuanto también a los mensajes que nos envían nuestros hermanos mayores también nos hablan acerca de una alimentación más sana más correcta para nuestro cuerpo humano la alimentación vegetariana porque no se necesita derramamiento de sangre para poder alimentarnos en este nuevo mundo que se viene el milenio de paz ya no va a haber más la alimentación carnívora sino una alimentación vegetariana para todos los que designa a Dios quienes se quedarán porque habrá hermanos como se dice el llorar y crujir de dientes en la cual nuestros hermanos mayores del espacio van a participar en esta divina tarea con nuestro divino padre eterno es así hermanos que este conocimiento alfa y omega se invita a la lectura de estos divinos rollos para que ustedes puedan leer y entender acerca que cosa es la divina revelación es un mensaje la tercera y última doctrina la última oportunidad que nuestro divino creador anuncia para nuestro planeta tierra nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada conoció y reconoció al divino maestro para sorpresa de la humanidad hermanos Cristo ya está reencarnado una vez más les digo como el hijo del hombre porque la verdad llegaría por sorpresa como la sorpresa que causaría un ladrón en la noche hay que estar preparados hermanos porque vienen acontecimientos físicos solares muy fuertes para nuestro planeta tierra y pues invitamos los domingos el ingreso es libre ustedes pueden ver leer tomarnos fotografías a los divinos rollos porque esto está anunciado en las sagradas escrituras decimos la verdad hermanos cumplimos con lo que dice en la parábola el que tenga boca que hable y el que tenga entendimiento que entienda así que hermanitos una vez más les invito los domingos el ingreso es libre para que puedan leer sobre la divina revelación alfa y omega estamos con la hora creo hermanito si a ver bien hermanitos recalcando siempre el estudio acerca de la doctrina del cordero de Dios vean lean acerca de que cosa es la divina revelación alfa y omega un conocimiento tan universal tan grande que viene para la humanidad a veces hermanos como dijo Jesús en el pasado nos hacemos más amigos del mundo y que dijo Jesús aquel que hace que se hace amigo del mundo es mi enemigo nosotros prácticamente hermanos sinceramente nos hemos preocupado más por lo que comemos por lo que venimos por lo que viste uno pero de las cosas de Dios estamos olvidados a veces agarramos otros libros y el libro de libros cual es las sagradas escrituras y en que momento tomamos ese bonito libro ese divino libro a veces ya cuando estamos en avanzada edad o cuando a veces tenemos alguna enfermedad Dios no lo quiera en ese momento a veces nos acordamos de Dios nosotros no tenemos que ser ingratos con Dios con el que nos dio la vida porque a él por él hemos venido acá y a él retornaremos porque tenemos la ley universal de poder reencarnar tenemos que despertar la conciencia ya no estar dormidos vivir por vivir no hermanos tenemos que luchar por estar en un mundo mejor porque a quien le gustaría hermanito regresar a un planeta tierra como hay miles y millones de planetas tierras a nadie creo que le gustaría entonces en nosotros está avanzar y evolucionar perfeccionarnos para que así ganemos puntaje necesario para que en otras vidas siquiera tengamos pues un mundo sin un sistema de vida tan injusto como tenemos acá siquiera llegar a un mundo paraíso como estuvo nuestro hermano Antonio Córdoba Quezada tuvo la experiencia de viajar al planeta amarillo con nuestro hermano divino Luis Antonio Soto Romero reencarnado como el hijo del hombre Cristo el hijo de Dios tuvo muchas experiencias nuestro hermano Antonio Córdoba Quezada sobre el divino ser alfa y omega que ya está una vez entre nosotros bien hermanitos muchas gracias se le invito una vez más a que puedan leer la doctrina del cordero de Dios gracias hermanos estimadas hermanas y hermanos les agradecemos por su presencia realmente eso nos motiva a nosotros a continuar en el estudio en el trabajo para algún día lograr que la humanidad se entere que el cosmos infinito está poblado de tantos hermanos nuestros que ellos esperan que nos tenemos